No hay nada firmado, tambalea participación de Nicola en telenovela de Juan Osorio. Luego de ganar el segundo lugar en la Casa de los Famosos México, Nicola Porchela está triunfando en nuestro país, por lo que son muchos los proyectos en los que podría participar. Sin embargo, el que suena más fuerte es su presunta actuación en la próxima telenovela de Juan Osorio, la cual se llamará Un amor sin receta. Aunque el público pide a gritos a Nicola Porchela como pareja de Wendy Guevara en la trama antes mencionada, el peruano recientemente reveló que él no ha firmado nada con Juan Osorio como se había mencionado hace algunos días, luego de que se confirmó la participación de Wendy Guevara en la telenovela. El pasado viernes, Nicola estuvo como conductor invitado en el programa Hoy, a su salida de Televisa con un poco de prisa. El peruano atendió a los medios de comunicación que lo esperaban para platicar con él. En medio de la plática, alguno de los reporteros lo cuestionó sobre su participación en Un amor sin receta. La próxima telenovela de Juan Osorio, y en la que participará su gran amiga Wendy Guevara, ante esto, Porchela aseguró que él no ha hablado con el padre de Emilio Osorio, por lo que no puede confirmar que también vaya a ser parte de esta producción. No he hablado nada, le soy totalmente honesto, no tengo nada, solamente ha habido rumores, pero nada finiquitado, dijo Nicola respecto a la telenovela de Juan Osorio. Nicola Porchela también fue cuestionado sobre la gira del Team Infierno y asegura que al igual de la telenovela, no sabe si participará o no. Respecto a su exclusividad de Televisa, aseguró que aún no puede dar detalles de ese tema. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.